Comenzamos a cantear o a enchapar los cantos de la mina No se nos ocurrió tomar nuestras esquineras para poder cantear Y a mi se me ocurrió, miren, las piezas pequeñas, las prensas esquineras, así, quedan paraditas Ok, les voy a mostrar como lo hago yo, ¿sale? Como aplico, en este caso, pegamento de Kim Baja Base Agua, que es de contacto Aplico una capa suficiente de pegamento Y después con una esponja, una brocha de esponja Bato el pegamento ¿No? Así de fácil, ¿no? En el caso del canto Después, de este lado, le pongo un pedazo de cinta en los extremos Lo mismo, aplico Una línea Suficiente de pegamento de Kim Baja Y esparzo con la brocha No huele nada de nada Extiendo bien en las orillas el pegamento, eso es importante ¿Sale? Y esperamos Mientras, de este lado Ya tengo una Que acabamos de De trabajar 10 15 minutos máximo Ya está listo Para aplicarse ¿Sale? Pongo el cubrecanto Utilizo un changuito Un taco de madera Para quitar el oxígeno O, sí, el oxígeno que queda atrapado en medio Para perfilar Bueno, yo ocupo mi perfilador de la marca TUMIN Que es muy fácil de utilizar Me gusta mucho porque tiene rascador de radio Que es esta punta de aquí Para quitar esos excesos donde la navaja ya no puede entrar Das una pasada Y listo Si tú no tienes este rascador de radio También te recomiendo terminarlo con una lija Esta es una lija Este grano fino Estaríamos hablando de un 180 220 Para bordear las orillas Esto es importante Las orillitas Les quitamos el filo a las orillas Es importante Que no se sienta filo En el En el terminado de la melamina Que se sienta bordeado